La violencia familiar no solo es una forma de discriminación por género, representa una clara violación a los derechos humanos, razón por la cual la primera sala de la Suprema Corte determinó que ante esta conducta debe haber indemnización. Y concretamente la violencia familiar como un hecho ilícito susceptible de ser analizado o demandarse por la vía civil. La sentencia parte de que la violencia contra la mujer, hace un apartado allí, la violencia contra la mujer es una forma de discriminación. Es una forma de discriminación que compromete los derechos a la salud, la educación, el trabajo, la vivienda. Durante el Observatorio Internacional de Derechos Humanos se abordó el tema de la indemnización por daño moral derivado de la violencia doméstica, al analizarse un amparo directo en revisión sobre el caso de una mujer que demandó a su pareja para que tras el divorcio pagara una cantidad indemnizatoria por la violencia familiar ejercida contra ella y su hijo. Este tema de la justa indemnización, ya lo dijo también Dolores, lo que me parece más relevante en la sentencia es que lo configura como un derecho humano que rige las relaciones entre particulares. La Suprema Corte estableció en su jurisprudencia que son inconstitucionales los topes de indemnización y aunque en este caso no fijó la cantidad exacta a pagar a la quejosa, determinó la validez y procedencia del recurso. Además estableció que los casos de violencia doméstica deben ser abordados con perspectiva de género. Canal Judicial, Marta Rodríguez.